La carrera militar es motivo de honor y de mucho orgullo. Nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. En pocos meses, ustedes se habrán convertido en verdaderos soldados ecuatorianos. Hombres listos para luchar. Cada uno contra cuatro gallinas, si fuera necesario, antes de morir. ¡Suelo, Perú! Más respeto al teniente de mono malcriado. Más respeto al teniente de mono malcriado.